Esperemos pronta recuperación para los, esos peloteros que tienen el COVID-19. Señor, vámonos al sondeo. Hubo sondeo, ¿eh? ¿Eh? Primero el tema. Ok, Villalona. ¿Cómo? Ay, Villalona. No, estén vivos, estén vivos aquí. Estás aquí, Villalona. Eso no es que diga, no diga que es Santiago, ¿eh? Santiago, para allá, Santiago. ¿Eh? Señores, Alessandra MVP. Alessandra MVP y su foto con el Jevo nuevo. Señores, esta muchacha. ¿Eh? No, esa. Saludos a Papi Juan, esa leyenda que está aquí. Ahora que me te salió y para verle los temas. Claro, lo tenis. Ahí está Alessandra con su Jevo. El país se paralizó la noche del sábado 16 de enero cuando la figura de redes sociales, Alessandra, conocida como Alessandra MVP, pidió a conocer de forma oficial que se está dando una nueva oportunidad en el amor. Un año después de su divorcio del exponente de música urbano, Morsal la para. Aunque no reveló el nombre ni rostro de su nueva pareja sentimental, la influencer posteó dos fotografías. Alessandra, en una de ellas toca sus glúteos y en la otra ella está sentada en sus piernas y él la abraza. Alessandra se encuentra en Miami según la ubicación que colocó en el post. De inmediato, los FBI de las redes comenzaron a investigar y sospechar y especular sobre quién es la persona que agarra con tanto cariño a la empresaria. Mírenlo ahí. Sí, señor, esa mano se parece a la de Ipinto, esa mano. Sí, yo creo que es Ipinto. Sí, está bien. No, 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 para que sospechen con él. Sí, para subir, Ipinto. Ay. Está activo, Ipinto está activo en las redes. A mí me gusta como ella habla, como que se le ve. Ahí está, señores. Ya estamos redis, estamos redis con eso. El acento de ella. Ahí todo el mundo. Señor, ¿y quién será el hombre que está con esa muchacha? Porque no se parece a este reloj. Este reloj nunca en la vida. Este reloj, míralo, míralo ahí con diamante. No se ve tan guau, guau, guau. No se ve tan guau, guau el tipo. El tipo. No, no, para mí tiene que ser un manager, un artista. Sí, un frafra, un frafra de eso. Ese paquete. No creo, no creo. No puede ser un rapero. Tú crees, papi Juan, ese es un rapero. No tiene que ser como un empresario, sí, ese muchacho. Sí, sí, me parece que es. No, no, no un tipo con mucho dinero, sí, es un tipo, no un conchero, no. Es un tipo que tiene la pan para prendida, como dice. ¿Quién? Ese. Porque yo donde le da la cara. A mí nadie me va a usar de pendejo, ni de chivo espiatorio para ganar en live. ¿Quién tiene bonibus? Yo soy la pareja de una figura. Usted tiene que presentarme en el mundo, yo soy su pareja, por las razones que sea. Oh, pero eso es para ganar view. Lo primero es. No, eso no está. Mire, lo primero es que ya después, ahora, se hame el escándalo. El muy muñeo, la checha, la escritura, los views, la vaina. Ahorita, el tipo, todo el mundo está atrás de ahí. ¿Quién es? Hasta por las uñas y el reloj, ¿quién es? Entonces, ahorita. ¿Quién hará la primera entrevista a ese tipo? ¿Quién hará? Entiendes, ahora comenzamos a especular. Monza la para, tuvo su pareja y de una vez se la presentó al mundo. Es esta. Punto. Se acabó la especulación y la vuelta. Exactamente. En el caso de ella. Claro, así es. El problema está que comenzamos la persona que tenemos cerebro amueblado, como yo, a decir que ese no es su novio, sino una persona que le va a ayudar a subir view. Punto. Entonces, ya no sabemos si es verdad o no que es su pareja. ¿Qué fue lo que tú me dijiste? Tiene como un elástigo. ¿Qué fue lo que tú me dijiste? Porque mire, oiga bien lo que le voy a decir. Esto flow. Usted es un hombre de la calle. Eso es lo que limpian. ¿Tú sabes cómo es? Cuidado. Si usted agarra y dice, yo voy a presentar mi pareja, pero no voy a presentar las manos de mi pareja. Pero que oye, eso eres tú. No, no, no. Es que el objetivo de ella me cabeo. Claro. Es que me cabeo ella. Claro. Ahora, los que pagan 22 dólares mensuales, ¿podrán ver la cara del tipo? ¡Eh! ¡Eh! Suscríbase para que lo sepa. Suscríbase a 22 dólares. Señores, llegamos al final del programa con esta bomba que tiró soporte. Suscríbase a los OnlyFans de Alexander MVP para que usted vea quién es el tipo. Señores, espero venir mañana con ese triunfo de los gigantes. Ya ustedes saben. Pasen buenas tardes y no salgan a la calle a celebrar, que es en su...